El Centro Nacional de Prevención de Desastres y la Comisión Nacional de Derechos Humanos capacitó a los responsables de las áreas municipales de protección civil de los 60 municipios respecto a la normatividad de atención a personas con discapacidad. Al respecto, el Coordinador Estatal de Protección Civil comentó. Están invitados y convocados todos los municipios, así como paramédicos y gente voluntaria a fin a protección civil. Sería importante que los alcaldes que no han hecho favor de sumarse al esfuerzo de protección civil nos manden a sus coordinadores. El Subdirector de Manejo de Incidentes y Continuidad de Operaciones de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Jaime Jiménez Guzmán, explicó que en los planes y programas los sectores vulnerables deben ser una prioridad. Reconoció el interés del Gobierno de Tlaxcala por emprender esta actualización para una atención oportuna en medio de un desastre natural o provocado por la mano del hombre. Efectivamente este trabajo es un trabajo conjunto, de que coadyuvemos la Administración Pública Federal con los municipios en los tres niveles de gobierno para que obviamente podamos cumplir y llegar a la meta. Queremos agradecer al Estado de Tlaxcala por esta oportunidad, por este espacio y nuevamente felicitarlos por la convocatoria. Con la ponencia Atención a Personas con Discapacidad en una situación de emergencia, personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos inició con la jornada de capacitación. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín.